En Arauca, Colombia, existe una vereda que revivió de sus cenizas tras haber sido afectada por el conflicto armado. Brisas de Caranal. Pues acá eran muy hermosos, como les digo. Nosotros aquí éramos libres, hasta cierta parte, porque ya vino un conflicto armado. Porque ya empezó el pueblo a caer. En el 2009, se fue mi papá y quedó completamente desolado este pueblo. Después de siete años, sus habitantes empezaron a retornar a su pueblo. Hoy son más de 50 familias, entre antiguos habitantes y migrantes, en busca de nuevas oportunidades. Para apoyarlos en este proceso, facilitamos el acceso a agua potable para la comunidad. Del tener ese sistema de agua, ha sido un cambio total. Porque anteriormente se iba la luz y quedamos. Y nos tocaba que ir a buscar al rey. Ahorita con el sistema de agua, es con el panel solar. Entonces pues mantenemos agua todo el día. Anteriormente los niños tomaban el agua y ellos les daban diarrea. Ahorita no. Ha sido bastante mejorado para el sistema de salud de los niños, para el sistema de salud de nosotros los adultos. Pues yo me imagino y sueño ver a Orisa de Caranal, a futuro, pequeño pero acogedor. Que tenga una buena educación, una buena escuela. Y que ya no haya tanto conflicto, sea más zona como de paz. Hasta las guerras tienen límite.